Vale, a ver, deja que mire. Ah, vale, genial. Pues todavía falta un mes para el gameplay Valhalla. Bueno, chavales, madre mía, hoy os traigo un vídeo curioso, un vídeo de estos que lo ves y dices... Interesante. Me encanta hablar de Valhalla, chavales. Cuando hay información de Valhalla, de verdad que a mí me encanta. Esta información yo la tenía guardada ya de hace unos cuantos días y he dicho, mira, ¿cuándo va a llegar el momento de subirla? A ver, me apuesto ya a teclar, vale, este día... Eh, sí, hoy toca. Bien, chavales, como estáis viendo en el título, imagino, pues, hablamos de una nueva mecánica que va a estar en Valhalla, que al parecer va a ser muy importante. Y sí, chavales, después de 200,2 vídeos que hemos hecho de Valhalla, hay una cosa... Bueno, alguna que otra más... Que no hemos hablado y efectivamente estoy hablando de los barcos. Como sabéis, los barcos en la época vikinga, los Dracar, eran muy importantes. Entonces sabemos que en Assassin's Creed Valhalla ya se ha confirmado 100% que vamos a tener nuestro propio Dracar, vale. Pero, ¿qué sabemos de él en este vídeo? Te lo cuento todo. Porque sí, chavales, a simple vista podemos pensar, joder, otra vez los barcos, ¿qué va a ser esto? Black Flag 2, Odisea, Intento de Black Flag... Eh, vamos a ver, ¿barcos sí, barcos no? Pues bien, chavales, todo parece que esto va a ser un término medio. Y yo creo que va a ser la mejor propuesta que hemos visto desde Black Flag con la introducción de los barcos. Ni vamos a tener mucho barco, ni vamos a tener, pues, pocos barcos. Va a estar como en el medio y creo que esto va a favorecer bastante. Así que, bueno, chavales, como tocaba hoy vídeo de Valhalla, a ver si ya se acerca la fecha del Ubisoft por jugar, a ver si vamos teniendo info de vez en cuando. Porque, de verdad, chavales, la información está ahora mismo a cuentagotas. Y todo lo que estoy trayendo lo estoy guardando desde hace días, semanas que estoy viendo, para hacer un vídeo, pues, bastante más completo. Así que, bueno, chavales, simplemente, ya sabéis, poneros bien juntos, dejaros un buen like que yo lo vea, pero déjatelo, eh, déjatelo. Y una buena exclusión, mira, 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 comenzamos, comenzamos, let's go. Pues bien, chavales, como sabéis, los barcos en la época vikinga eran muy importantes, los dracar, ¿no? Si habéis visto la serie de Vikings o The Last Kingdom, los dracar están muy presentes, sobre todo en la serie de Vikings. Los dracar están muy presentes cuando se van de Catecat, en plan, a buscar nuevas tierras. Los barcos en sí eran muy importantes porque eran muy rápidos y sí que es cierto que quizás para el combate naval, pues, no eran demasiado worlds. Entonces, como veis en la serie de Vikings o si buscáis información de los dracar, pues, al fin y al cabo, estos barcos no estaban 100% hechos para batallas navales, sino que estaban más bien hechos para el transporte, ¿no? Eran barcos muy rápidos que se movían extremadamente rápidos. El propio Ashraf Ismail ha dicho que eran como los Ferraris de esa época. Entonces, claro, para el combate quizás no estaban hechos, pero para moverse y hacer distancias largas eran bastante eficientes. Pues bien, chavales, en Ashingry Valhalla es un juego de vikingos, obviamente no podían faltar y los dracars estarán. De hecho, nuestro dracar será bastante importante porque os voy a comentar unas cosas que os van a molar bastante sobre el barco. Primero de todo, ¿cuándo podremos utilizar el dracar? Pues, imagino que el dracar se podrá utilizar prácticamente en todo el mapa cada vez que haya ríos. Porque sí, chavales, por primera vez en la saga vamos a poder navegar por ríos. Esto ya sabéis que se vio en una secuencia de Black Flag. Íbamos con el Jackdop unos ríos, era un barco enorme para unos espacios tan estrechos. Pues bien, esto en Valhalla se soluciona porque tendremos el dracar, que es más pequeño que ese navío de guerra que teníamos en Black Flag. Y vamos a poder movernos por los ríos. Pero va a ser muy importante en el transporte porque el mapa va a ser enorme y en todo el mapa hay muchos, muchos ríos. Entonces, ¿qué pasa? Que con el dracar nos podemos mover mucho más rápido que si vamos a caballo. La información nos dice que las monturas del dracar se podrá llamar en cualquier momento, siempre que haya cerca, un río. Si recordáis en Odyssey, cada vez que llevábamos al barco nos teníamos que ir a un puerto. Y entonces en ese puerto le llamábamos, pues bien, aquí al parecer no va a ser así. Este dracar se va a poder llamar en cualquier momento. Es decir, si avanzamos en una distancia muy lejana y vemos que el dracar está muy lejos, pues simplemente nos sentaremos a meditar. Y en el momento justo donde estamos, al lado del río, aparecerá el dracar. Entonces podremos movernos y así facilitar el transporte. ¿Y cuántas personas pueden ir en el dracar? Pues bien, chavales, se ha confirmado que tendremos a 8 miembros de la tripulación en el dracar. Y importante, se nos ha dicho también que el dracar será totalmente personalizable. Como sabéis, en este Assassin's Creed Valhalla han apostado fuerte por la personalización. Ya sabéis que se pueden hacer diferentes peinados, tatuajes, te puedes cambiar ropa... Bueno, hasta puedes personalizar a un vikingo, que bueno, así ya os lo contaré un poquito más adelante. Pero vamos, que básicamente la personalización apuesta muy fuerte. No sabemos si va a llegar al nivel que teníamos en Assassin's Creed Unity. Pero sí que es verdad que la personalización en Assassin's Creed va a apostar mucho más fuerte que lo que vimos en Origins y en Odyssey. Por lo cual, el dracar será totalmente personalizable. Lo mismo lo pones de un color, que lo pones de otro, que le pones una vela diferente. Le pones la cabeza de un dragón o le pones, yo qué sé, la cabeza de una cabra. Lo que a ti te apetezca y las opciones que tengamos. Esto está súper bien, chavales, porque la tripulación del dracar puede desembarcar para ayudar en las peleas. Pero solo para actividades que se puedan encontrar cerca de los flujos de agua. Esto está muy bien, porque yo hace tiempo escuché susurros en el viento, digámoslo así. Que me decían que esta mecánica estaba súper bien y era muy interesante, porque de repente tú vas con el dracar ahí navegando y ves que está sucediendo algo. Imaginaos que hay unos ingleses que están ahí matando a alguien o lo que sea. Tú te bajas del dracar y ves que toda la tripulación viene contigo. Y bueno, eso es una fiesta, eso es, vamos, la batalla en plan a gran escala, pero minimizada. No, pero esto parece que va a ser muy interesante porque me recuerda un poquito el sistema de reclutamiento que teníamos en Assassin's Creed Brother. Que de repente le dábamos un botón y venían los ayudantes, los miembros de la hermandad de Ezio, para ayudarle a este en plena batalla, a matar enemigos, lo que sea. Pues bien, aquí al ser los vikingos están todos unidos y como vayas tú con el dracar y de repente veas que está sucediendo algo, te puedes ir con toda tu tripulación, que os recuerdo que son ocho, y pegaros ahí con todos los que veáis. Esto va a ser como batallas a pequeña escala, pero vamos, que vamos a tener la ayuda de nuestros vikingos siempre. Como dice la información, esto se limita a zonas donde haya cerca del río, ¿no? Es decir, si hay un suceso cerca del río, entonces sí que podrán venir los ocho tripulantes que tenemos en nuestro barco. Pero si esto abarca un poquito más allá, pues entonces, corto. Para que os hagáis una idea, puede ser una versión mucho más mejorada, bueno no, es una versión mucho más mejorada, que lo que tenemos en Odyssey cuando saltamos otro barco. Cuando saltamos otro barco en Odyssey, lo que hacemos es que, de repente, nos metemos en ese barco y vemos que parte de nuestra tripulación, por ejemplo, podríamos llevar hasta cuatro o así, se metían con nosotros a ayudarnos y luego, pues, luchábamos ahí en la cubierta de ese barco. Pues bien, aquí en Valhalla va a ser totalmente diferente. Se van a venir los ocho, van a dejar el dracar ahí abarcado y van a decir, vamos a asaltar todo lo que veamos. Sí, aquí nos está diciendo que básicamente se puede hacer, pues, una incursión o vemos un cambiamento y podemos asaltarlo. Bueno, esto va a ser una locura, ¿no? Puedes elegir si hacerlo en sigilo o irte directamente con tu tripulación de vikingos. Importante esto también, en el dracar van a ir acompañantes, pero que son NPCs que vamos a encontrar dentro de la historia, ya sea por misiones secundarias o por la historia en general, ¿no? La historia principal. Pero estos NPCs, cuidado, porque son NPCs importantes. Es decir, que no va a ser como en Odyssey que de repente hablas con NPC, haces un romance. Oye, ¿te quiero venir a mi barco? Venga, tengo... Juegos de mesa. Y se va contigo. No, aquí ya, con lo que os voy a decir, va a ser esto más importante. Estas personas son NPCs que tienen su propia historia. Son NPCs que tú vas a tener una relación en plan... Que si os acordáis en vídeos anteriores que eran como diferentes actos de Shakespeare, pues aquí va a pasar lo mismo con esta gente. Son personas que vas a coger cariño, que van a ser personas que van a vivir en tu campamento, que vas a tener cierta amistad con estas personas y te van a acompañar siempre que vayas con el dracar. Entonces, ten en cuenta que cada vez que vayas a luchar, ellos se van a arriesgar. Y esa gente, lo importante de todo esto es que tienen su familia en el campamento, ¿no? Entonces, tú te puedes ver que quizás hay una boda en el campamento y es un NPC que tienes en tu barco, que de repente, mediante una misión, pues ves que se ha tenido que unir con otra mujer de un campamento, o viceversa, me da igual. Y ves que este personaje va teniendo una historia dentro del juego, ¿no? Ves que mediante misiones, este personaje va cogiendo más peso argumental. Aunque luego no tenga nada que ver con la historia principal, pero mediante misiones secundarias ya está cogiendo peso argumental. Pues bien, este baile en tu bar, si le pasa algo, muere ese personaje. No sabemos si hay permade en Assassin's Creed Valhalla, pero todo indica que estos personajes tienes que cuidarlos porque tienen su propia historia, te van a acompañar y son personajes con peso argumental. Entonces, ten en cuenta que cada vez que vayas a hacer algo, pues esa persona tiene su familia en el campamento, al igual que tú tienes, pues tu gente en el campamento. Esto me parece increíble. Sobre todo le da más profundidad al juego, ¿no? No, el enlace más real. Porque al fin y al cabo en Odyssey vas con minions, por así decir. Son minions que simplemente atacan al otro barco, no estableces relación. Y luego lo que tenemos, por ejemplo, con los miembros importantes que puedes reclutar para que estén en tu barco, tampoco aportan nada. Sí que es cierto que algunos están en la narrativa, pero luego una vez están en el barco prácticamente los puedes quitar y no cambia absolutamente nada. Es decir, no aportan nada salvo estadísticas para el barco. Pues bien, yo creo que esto en Valhalla va a cambiar. Va a cambiar para hacerlo una experiencia mucho más completa y mucho más profunda, que al fin y al cabo es lo que yo creo que es necesario. Así que, bravo por Ubisoft. Eh, chavales, vamos a ir finalmente con una cosa que os ha llamado bastante la atención cuando lo comenté en su momento y es el hecho de crear nuestro propio mercenario, nuestro propio vikingo en Assassin's Creed Valhalla. Pues bien, este personaje que creemos va a estar disponible en nuestro barco. Es decir, va a ser como la excepción de todos los personajes que tengan su historia. Pues vamos a poder colocar a este personaje que no tendrá historia, simplemente que lo hemos creado nosotros y que nos aporta ciertas estadísticas para el Dracar. Bien, chavales, este NPC, como sabéis, son personajes que puedes crear y que puedes meter en tu campamento, por así decirlo, para cuando haya una batalla a gran escala que participe este NPC que has creado y que de repente te consiga suministros, te consiga dinero. Y este NPC también lo pueden conseguir otros jugadores de Assassin's Creed Valhalla. Es decir, yo creo un NPC y tú que estás viendo este vídeo, pues probablemente digas oye, mira, me gusta este NPC, venga, va, Rafiti, te lo cojo. Entonces, cada vez que hagas una batalla, él te va a conseguir recursos para ti y parte de recursos que consiga para ti me los va a dar en mi partida. Por lo cual, esto le añade un plus de diversión. Un plus que hace que tú te crees un vikingo muy interesante, muy potente, para que no solamente te acompañe a ti en tu barco y en tu campamento, sino que le sirva a otros jugadores para así tú ganar recursos. Esto me parece súper, súper, súper interesante, chavales, porque veremos qué función tiene y cómo se desarrolla, porque yo creo que puede ser muy interesante el ver cómo a la hora de crear un personaje totalmente nuevo, que no va a aportar nada a la historia, puede conseguirte recursos, ya sea a ti y a otros jugadores del juego. Se desconoce si esto será multiplataforma o será únicamente, pues, dedicado a cada plataforma. Es decir, que si yo creo un personaje, pues, que solamente se sirva para PlayStation 4. Yo imagino, ¿vale? Imagino y quiero esperar que sea multiplataforma. Es decir, que sea, pues, abierto a todas las plataformas. Que si yo creo un personaje que tú, jugando desde un PC, te lo puedas descargar o tú, jugando desde un Xbox, también te lo puedas descargar y jugar con ese personaje. Al igual que yo, jugar con los vuestros. No sé, chavales, de momento me parece todo increíble. Me parece muy increíble todo lo que está sucediendo. Asingrid Valhalla está apostando muy fuerte y este tema de los barcos era un tema que quería comentar porque me parece muy, pero que muy interesante. Así que creo que ha quedado un vídeo bastante completo. Decidme vuestra opinión en los comentarios, que ya sabéis que yo los leo todos, los leo todos. Así que ya sabéis, chavales, no olvides dejar un buen like si te gusta, que yo lo vea, una buena suscripción para no perderte ningún vídeo de la saga de Assassin's Creed y yo sé que es tu preferida, dale ahí y nos vemos en el siguiente mega vídeo. Adiós.